Les decía hace un ratito que les iba a contar una historia. Con motivo del cambio de siglo, las Naciones Unidas nombraron una comisión para preparar una especie de cápsula espacial. No sé si sabían, ¿estaban enterados de esto? ¿No leyeron los diarios? Una especie de cápsula espacial con un mensaje dentro para las generaciones futuras. Vamos a poner en órbita, así dentro de unos años, muchos años, quienes la encuentren, se enteren cómo vivíamos nosotros en esta época. En esta época del cambio de siglo. Una especie de arca de Noé, pero en lugar de meter animales adentro, quieren meter lo que nos está pasando a nosotros, noticias, información. Bueno, les cuento, esta comisión lo que hizo fue juntar discos compactos, cassettes, videos, libros, sobre todos los temas que se les puedan ocurrir. Como para decirle a las generaciones futuras, cuando encuentren este satélite, esta cápsula, la cultura nuestra, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras inquietudes. Pero a ellos les pasó un pequeñito problema. Cuando esta comisión tenía que decir algo acerca de la familia, de la familia de hoy, de la familia del mundo de hoy, se encontró que no sabía qué poner. Porque, claro, la diversidad es muy grande. Familias que la pasan bien y familias que la pasan mal. Familias armoniosas y familias rotas, quebradas. Familias armoniosas, esta comisión dudó mucho acerca de qué poner en la cápsula espacial. Entonces, como uno de los miembros de la comisión, parece mentira, pero es lector de la hojita del domingo, me llamó y le dijo, Juan Carlos, ¿no me podés dar una mano con esto vos que siempre escribís acerca del tema de la familia? Entonces le dije que sí, que le podía dar una mano, que no iba a ser gran cosa, pero que a lo mejor entre todos podíamos intentar algo. Lo invité a casa un día que estábamos con Carlos y de esa manera empezamos a buscar la forma de dejar un mensaje para las generaciones futuras en ese satélite, en esa cápsula, acerca de la familia. Y bueno, revolviendo algunos papeles viejos y buscando en algunos museos y tratando de hacer una investigación, porque no nos podíamos conformar con hablar de la familia con lo que nosotros sabemos hoy, aquí, necesitábamos ir más atrás. Acá, llegamos muy atrás, encontramos un papiro muy viejo, en realidad no era un papiro, era una forma de escritura anterior al papiro. Una hoja de parra, escrita con tinta de calamar, así dicen los antropólogos. Una hoja de parra que parece ser que la escribió Adán. Adán, el del Edén. Miren hasta dónde nos fuimos a buscar los orígenes de la familia. Y nos encontramos precisamente una poesía escrita por Adán en esa hoja de parra que nos dejó, a nuestro modo de ver, un mensaje fenomenal, ¿verdad? Desde que tú me has creado No me alcanzan las palabras Pues solo encuentro belleza Donde fijo la mirada El aire huele a jazmines La tierra es tan generosa Y es imposible no verte Pues estás en cada cosa Oh, maravillas de tu amor Que llenan hoy mi corazón Oh, maravillas de tu amor Que llenan hoy mi corazón Más no sé cómo explicarte Siento un vacío en el alma Creo que estoy en garantía Porque así vine de fábrica Tengo un vacío en el alma Tengo un vacío en el pecho Que llenan hoy mi corazón Oh, maravillas de tu amor Que llenan hoy mi corazón Que llenan hoy mi corazón Sin duda eres admirable No se te escapa detalle Ya preparaste tu gracia Ya preparaste tu gracia Por las dudas que yo falle Y nunca podré olvidarme Y nunca podré olvidarme Cuando lleguen los días grises Que aunque fugaz sea el fruto Eternas son las raíces Oh, maravillas de tu amor Que llenan hoy mi corazón Nos ayudan Oh, maravillas de tu amor Que llenan hoy mi corazón Muy bien Muy bien, una más Oh, maravillas de tu amor Que llenan hoy mi corazón Si escucharon bien Esto que Dios escuchó de Adán Se explican muchas cosas, ¿no? O sea, nos entendemos No es cuestión De tomar al pie de la letra Y si es así Que la mujer fue sacada De la costilla del varón O si fue primero uno y otro Bueno, algunos dicen Que fue primero el varón Y después la mujer Que así fue el orden De la creación Porque siempre que se hace Una cosa linda Importante hay que hacer Un borrador primero, ¿no? Por eso Dios hizo Primero al hombre Después la mujer Más o menos Lo importante Si fue Adán Si fue Eva Si fueron dos tribus Fueron dos pueblos O dos personas O dos familias Lo importante Lo importante es que Dios Nos hizo varón y mujer Varón y mujer Nos creó Para que los dos Fuéramos Una sola carne Nos creó Para que fuéramos familia Nos creó Para que fuéramos comunidad Y bueno El asunto está En que nosotros Seamos capaces De descubrir Esa unión Esa comunión Porque una cosa Es estar juntos Y otra cosa Es estar revueltos Que no es lo mismo Y miren Hoy En nuestra sociedad Con todas las idas Y vueltas que hay Con todos los problemas Que hay Los problemas de pareja Se hacen Cada vez más agudos Cada vez más fuertes A los desencuentros Comunes Por cuestiones de carácter Se le agregan Las broncas que hay Porque falta el trabajo Porque No llegamos A fin de mes Porque Te dije una cosa Y me dijiste otra Y además Encima Querer hablar De dos Que quieren ser Una sola carne Y vivir juntos Para siempre En la civilización De lo descartable Es difícil Y ahí Está el secreto De lo que les quería contar Acerca del matrimonio De la pareja Y de la familia Es cierto que muchas veces Tenemos broncas Que hay discusiones Que hay peleas Que no nos llevamos bien En el noviazgo En la pareja En el matrimonio Entre los cónyuges O con los hijos Esas broncas Están Como las que me llevo yo Con mi reloj Pero les pediría Que en los momentos De oscuridad En los momentos De rabia De discusión Se acuerden De los momentos De luz Ese es el gran secreto Para hacer perdurable Lo que la sociedad De hoy Nos quiere hacer creer Que es efímero Ese es el gran secreto Que cuando uno Está a oscuras Y no sabe Para donde disparar Se acuerde Que en algún momento Hubo luz Ser capaces De recordar la luz Para ver Cuando está oscuro Y para que esta idea Permanezca En esa cápsula Que les contaba De las Naciones Unidas Carlos La hizo música Y poesía Para contar El secreto Del amor Fiel Y perdurable Esa mirada Necesaria Para descubrir El sol Aún en medio De la tormenta Cada día Desde hoy Para mí Será una fiesta Las preguntas Ya no nos angustiarán Encontramos La respuesta La alegría Reinará Y al sentarnos En la mesa Daremos gracias A Dios Por este pan Y por darnos La sorpresa De descubrir En cada nuevo día Milagros Milagros De su amor Al celebrar La vida El amor Es Semilla Que florece Y el suelo Más difícil Se puede resistir A su poder Quiero pedirte Señor Que se grave Bien adentro Esta dulce Sensación De plenitud Y cuando Llegue El momento Que las cosas Anden mal Y no entienda Lo que pasa No me olvide Que tu amor Es especial Cuando el dolor Nos abraza Y en medio De tormentas Darte Gracias Si tu amor No sostiene Es bueno Lo que viene Puedo tocar El cielo Con las manos Al ver Que nuestros ojos Siguen mirando Hacia el mismo lugar La 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 Decían las últimas palabras de esta canción Al ver que nuestros ojos siguen mirando hacia el mismo lugar Qué lindo cuando una pareja logra decir semejantes palabras Porque muchas veces el secreto del amor no está en mirarse los dos a los ojos Sino mirar los dos hacia el mismo lugar Saber mirar hacia afuera Saber mirar hacia el barrio Saber comprometerse en la vida con otras familias Saber dar una mano Saber ser solidario Y cuando esto ocurre Les sigo contando la historia de la cápsula espacial Cuando esto ocurre Y una pareja aprende a mirar los dos al mismo lugar Ese amor fructifica y se continúa en los hijos Y no son hijos que vienen al mundo porque sí Entonces lo que nosotros quisimos dejar dicho en la cápsula Ese mensaje para las próximas generaciones Que tener un hijo No es simplemente el resultado De un proceso biológico Es mucho más Muchísimo más Y ustedes lo saben bien Los que han tenido hijos Y los que han vivido hasta hoy como hijos Entonces lo que se nos ocurrió dejar En esa suerte de arca de Noé con mensajes Fue algo que intenta decir Lo que significa tener un hijo Porque tener un hijo Es ver cumplida la promesa Del amor que se busca día a día Y es encontrar el fruto de esa búsqueda En la unión que se engarza con la vida Es soñar Ser uno solo En la pareja Y lograrlo fundidos para siempre Es mirar con sencillez En un espejo Y descubrirse en él, allí Los dos que así se quieren Tener un hijo Es encontrar En los labios de un pequeño Las palabras que se enseñan con ternura Y es emprender el viaje riguroso Hacia el destino eterno Es la hermosura Tener un hijo Es ilusión de espera mutua Es recorrer el recóndito paraje Del espíritu que estrecha manos puras Es escuchar miles de voces confundidas Miles Y que el corazón distinga solo una Tener un hijo es desear para el mundo Que camina un compromiso de entrega y paz futura Es abrirse el capullo de la madre Y el hombre acompañar Presencia muda Tener un hijo, amigos Es el don maravilloso De un milagro que se hace día a día Es el sueño Es el sueño del tiempo más precioso Que se alcanza pasando por la vida Es asistir a la mezcla más divina entre el hombre y Dios Que se regala Es abrigar la calidez de una mirada Que fue simiente Y ahora Ahora es cuerpo y alma Tener un hijo es canción Y es infinito Es silencio Es magnitud También bullicio Es sentirse entre los hombres repartido Siendo carne De la carne de ese niño Tener un hijo Es tener visible A los sentidos La figura real De dos cariños Es en pocas palabras Amor mío Verte a vos En un rostro Allí Conmigo Sin embargo No sé si todos Podemos decir De la misma manera Que los hijos son el fiel reflejo De lo que nosotros deseamos para ellos A veces los padres actuamos mal Los chicos no tienen la culpa Generalmente La culpa no es Del hijo Sino del adulto Que es el que educa El que forma A veces Incluso Proyectamos Sobre nuestros hijos Cosas que no tenemos Por qué proyectar Como le pasó a esa mujer En En la cola del supermercado Que iba con sus dos hijitos ¿No? Y entonces Una persona Que los estaba mirando Dice Qué lindos ojos Que tienen Y la mujer no sabía A cuál de los dos Se refería Porque qué lindos ojos Que tiene No sabía A quién estaba mirando Entonces Para tratar de ver Para cuál de los hijos Era el piropo Dijo ¿A quién se refiere? ¿Al ingeniero electrónico O al abogado? Ya tenía todo planeado Para sus hijos Y a veces Claro Nos equivocamos Los padres Con esas cosas Como un amigo mío Era un poco más realista Estábamos charlando Y yo decía Yo creo que una de mis hijas Va a ser veterinaria Cuando sea grande Porque le encantan Los animales Siempre anda con algún Bicho encima Y qué sé yo Otro amigo Que estaba en la conversación Dijo Mi hijo Me parece que va a ser Abogado cuando sea grande Porque le encantan Las discusiones Qué sé yo Qué sé cuento Y este otro dice No, mi hijo Va a ser mozo ¿Moso? Sí, mozo Mozo de un bar De un restaurante ¿Sí? ¿Cómo te diste cuenta Que va a ser mozo? Porque cuando lo llamo Nunca viene Bueno Fuera de broma Lo que uno quiere Ejemplificar Con esto Es que en realidad Si uno quiere Algo bueno Para los hijos Para los jóvenes Para los niños Tiene que preocuparse No porque salgan Como nosotros queremos Sino que Hagan su vida Realmente Como Dios Los llama A crecer Y nosotros Como adultos Como educadores Como catequistas Como papás Como mamás ¿Qué podemos darle A nuestros hijos? Fundamentalmente Dos cosas Raíces Y alas Raíces Para que tengan De dónde agarrarse Como los arbolitos Que tengan De dónde alimentarse De la tierra Que les dio la vida Que los creó Y alas Para que no se queden Enganchados Y que salgan A volar Y a lo mejor Alguno de los que me Escucha Dice que Que a lo mejor Bueno Nadie se lo había Dicho esto antes Y que ahora Tiene dificultades En la comunicación Con sus hijos Y que lo que a mí Me gusta a él No le gusta Y siempre Andamos peleando O los chicos Dicen Ah, cómo me gustaría Que mi viejo O mamá Pensara así Es verdad Pero nunca es tarde Para empezar Siempre estamos a tiempo Como Dios Como Dios con los hombres Que siempre nos da Una nueva oportunidad Que siempre Como en la parábola Del hijo pródigo En realidad La parábola Del padre Misericordioso Siempre Está a la puerta Esperando Con los brazos abiertos A que nos decidamos A volver No sé si importa mucho Que hayamos dejado Pasar años A lo mejor Sin proponernos Este diálogo Y esta buena relación Entre padres e hijos No importa Que no No hayamos prestado Atención A esos detalles Hasta le diría No importa Si incluso Nos equivocamos Siempre estamos a tiempo Siempre Lo que verdaderamente Importa Es que siempre Estemos dispuestos A empezar de nuevo Si hace falta Sobre todo Y especialmente Para nosotros Los adultos Los que tenemos Responsabilidad Sobre los jóvenes Para que nos demos cuenta Que hay que confiar En ellos Que pueden ser Luz Que pueden brillar Aunque nosotros Hayamos fallado Aún nosotros Hayamos fallado En su educación Puedes ser luz Puedes brillar Puedes volver a comenzar Y descubrir en tu interior La imagen de tu creador La imagen de tu creador Que dibujó su huella En tu corazón Para que no te olvides De él Puedes ser luz Sé que de hablarte Sin palabras Sin palabras me olvidé Siempre estaba apurado Y si arcoiris Y si arcoiris En tu frente En tu frente No sembré ¿Cómo voy a cosecharlo? Para conozco Para conozco Yo creí Y tener razón No entendía Que pasaba En tu interior Frustraciones Frustraciones Que llevaba Sin saber Poco a poco Las cargué Sobre tu ser Pero ahora sí Puedes ser luz Puedes brillar Puedes volver a comenzar Y descubrir en tu interior La imagen de tu creador Que dibujó su huella En tu corazón Para que no te olvides De él Puedes ser luz Puedes ser luz Sé que es más fácil Resignarte sin luchar Y pensar que fracasamos Más que dirías Si supieras Que tal vez Sanar tu vida Está en tus manos Si sembramos Esperanza entre los ojos Perdonando Y confiando en el buen Dios Hay momentos Cuando el sol Vuelve a brillar No lo dudes Hoy es tiempo de cambiar Puedes ser luz Puedes brillar Puedes volver a comenzar Y descubrir en tu interior La imagen de tu creador Que dibujó su huella En tu corazón Para que no te olvides De él Puede ser luz 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 ¡Nos ayudan! Puedes ser luz Puedes brillar Puedes volver a comenzar y descubrir en tu interior la imagen de tu Creador que dibujó su huella en tu corazón para que no te olvides de él. Puedes volver a comenzar y descubrir en tu corazón para que no te olvides de él. La vida de la familia necesita, como lo necesita una persona en particular y lo necesita cualquier otro grupo humano que quiera crecer, el alimento, el alimento que fortalece y ayuda para ir siempre hacia adelante. La comunicación interpersonal y grupal es precisamente uno de esos alimentos. Hace falta condimentarlo con mucho amor, con servicio, con atención a los demás, con tantas cosas. Bueno, y una buena comunicación intenta crear puentes que vayan de alma a alma, de persona a persona, puentes que estrechen lazos, que acerquen unos a otros. Por eso un lugar importante en ese legado para las futuras generaciones lo ocupa un mensaje que no es nuevo, pero que siempre mantiene la misma vigencia. Debemos darnos cuenta que este tiempo no es o no puede ser tiempo de egoísmos. Debemos darnos cuenta que la vida no es tiempo para acumular riquezas. Debemos darnos cuenta que nuestro tiempo es tiempo para amar. Debemos darnos cuenta que nuestro tiempo es tiempo para amar. No, ya no, no perderé esta nueva oportunidad y aprenderé. ¡A saludar cada día con amor! Ahora sé lo que puede un abrazo Del valor que tiene una sonrisa Las palabras bondadosas Consuelan y tranquilizan El amor será mi arma y mi escudo Solo para terminar mis días Siendo un puente hasta tu alma Siendo fuente de alegría Porque solo tengo tiempo para amar No, ya no, no perderé Esta nueva oportunidad Y aprenderé a saludar Cada día con amor Porque hoy Solo tengo tiempo para amar No, ya no, no perderé Esta nueva oportunidad Y aprenderé a saludar Cada día con amor Si queremos que esto de la comunidad cristiana funcione si queremos renovar nuestras comunidades, si queremos renovar nuestro bar, si queremos ser luz tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón, las dos cosas a veces yo pienso que los hombres somos medio giles, medio salames rezamos el Padre Nuestro y le decimos a Dios una, dos, tres, veinte veces por día por semana algunos por mes o por año depende pero aunque sea una vez al año le decimos a Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden es casi un un boomerang que estamos tirando, porque es una frase que va y vuelve perdoname de la misma manera que yo perdono y si yo no sé perdonar le estoy diciendo a Dios que no me perdonen si yo no perdono claro, no, no es esa la intención Dios nos dijo que recemos así al revés para que aprendamos a perdonar no porque Él quiere perdonar no porque Él quiere perdonar como nosotros miren ¿conocen el cuento de esta señora que decía tener visiones de Dios? ¿no? ¿no? miren que últimamente se escucha mucho a un montón de gente que dice haber visto a la Virgen María que que le da un mensaje que le dice cosas bueno esta mujer de esta historia que les quiero contar no se andaba con chiquitas ella no no se entrevistaba con la Virgen María directamente con Dios era el asunto claro y él empezó a contar que la gente del barrio algunos creían otros no pero claro los que creían tenían ganas de que así fuera ¿no? o sea si no lo que pasa doña Jacinta habla con Dios de verdad en serio y Dios le dice cosas y otros decían bueno lo que pasa que es una mujer muy espiritual bueno tanto se empezó a correr la bolilla de esto que se interesó en el problema o en el tema más que problema el obispo bueno vamos a aclarar las cosas porque no puede ser que esta mujer ande diciendo por ahí que anda viendo a Dios que Dios le habla entonces la llamó al obispado la recibió en una entrevista y dijo así que usted es la famosa doña Jacinta que dice que habla con Dios sí, 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 señor obispo soy yo así que usted habla con Dios sí, señor obispo yo hablo con Dios me pongo a rezar y Dios se me aparece y me habla directamente y yo le escucho la voz y lo veo así que lo ve además de hablar con Dios lo ve dice mire señora usted está trayendo confusiones y problemas en el pueblo fiel yo voy a tomar una determinación dijo el obispo para comprobar si realmente usted habla con Dios la próxima vez que se encuentre con Dios le va a preguntar cuáles son los pecados del señor obispo si se los dice porque es Dios porque yo mi pecado no se los conté a nadie así que si usted lo sabe es porque efectivamente habla con Dios bueno dijo doña Jacinta y se fue pasó como una semana diez días quince días la mujer no volvió a aparecer en el obispado y el obispo de vez en cuando se acordaba de doña Jacinta y decía hablaba con Dios se encontraba con Dios ahí estaba chiflado y al mes doña Jacinta pidió una entrevista con el obispo porque se había encontrado y había visto a Dios el obispo la recibió y dice así que de nuevo con este cuento de que ve a Dios no, no es un cuento señor obispo es verdad así que es verdad entonces usted se habrá acordado cuando se encontró con Dios de preguntarle cuáles eran los pecados del señor obispo sí, me acordé ¿se lo preguntó? sí, se lo pregunté este, claro ¿y Dios le contestó? sí, señor obispo ajá ¿y qué le contestó? digo yo no, quédese tranquilo señor obispo Dios me dijo que sabe muy bien cuáles son sus pecados pero que ya se los olvidó todos y dicen que el obispo frente a esa respuesta dijo efectivamente esta mujer se encuentra con Dios y bueno pero en el fondo hay algo de verdad realmente porque Dios nos perdona sí nos perdona y no se acuerda más de nuestros pecados nos perdona en serio no guarda rencor no es de esos que dicen ah sí, yo te perdono pero o cuando volvés a meter la pata viste yo te dije yo te había perdonado viste pero te advertí que ibas a volver a hacer lo mismo no Dios perdona con con todo el corazón perdona para siempre y recompone nuestra relación ojalá que algún día aprendamos a pedir perdón y a perdonar así yo que siempre quise andar hoy solo pienso en volver sé que te puedo extrañar más no te quiero perder es que empecé a sospechar que nadie fuera de ti sería capaz de entender lo que no entiendo de mí y con los ojos cerrados te encontré muy dentro mí sé que viví equivocado y es por eso que te pido cambia mi corazón cambia mi corazón solo tu padre en el cielo eres capaz de transformar mi interior cambia mi corazón cambia mi corazón ese es el grito de toda la humanidad hacia Dios el grito de cada hombre de cada mujer que se sienten frustrados en su vida cotidiana que se sienten alejados de Dios y que quieren hacer su voluntad pero se sienten lejos cambia mi corazón ese es el grito también fue el grito del corazón de David cuando en el Salmo 51 le dijo a Dios crea en mí un corazón nuevo y renueva en mi espíritu y ojo que David era un hombre de Dios sin embargo falló y falló profundamente ustedes saben cometió adulterio luego mandó matar al esposo de Bezabé y yo me imagino que cuando se quedaba solo se preguntaría ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? ¿acaso no busco la voluntad de Dios? claro que sí ¿acaso no rezo? claro ¿acaso no hago los mejores salmos para el Señor? sí y entonces ¿cómo puede ser? lo que pasa es que David comprendió la incapacidad del hombre para cumplir con la voluntad de Dios por sí mismo y por eso pidió un nuevo corazón y la respuesta de Dios llegó en Jeremías 31-33 Él promete un nuevo corazón pondré mi ley en sus corazones Él prometió colocar sus deseos en nosotros en Ezequiel dice les daré un nuevo corazón un nuevo espíritu les quitaré el corazón de piedra les daré un corazón de carne pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que caminen en mi ley y esta es la respuesta al grito del corazón del hombre David dijo crea en mí un nuevo corazón y Dios dice que nos dará ese nuevo corazón y que colocará un espíritu nuevo en nosotros esta es la promesa del Padre y el mensaje de la iglesia desde hace dos mil años es que esta promesa se cumplió el día de Pentecostés cuando este espíritu cayó sobre los apóstoles que estaban allí reunidos y que también este espíritu puede arder en cada corazón que esté dispuesto a recibir por eso esta parte de la canción te la canta Dios mi corazón celestial es lo que te prometí mas no te puedo obligar a quererlo recibir mi parte ya la hice bien ahora depende de ti que te decidas hacer lo que eres ya para mí cada gota de sangre que en la cruz he derramado te liberé para siempre de la muerte y del pecado abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón y no dejes hijo mío que la tristeza reine en tu interior abre tu corazón no, no, no abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón y no dejes hijo mío que la tristeza reine en tu interior abre tu corazón el corazón y esta promesa es para nosotros para nuestros hijos y para todos aquellos que llame el Señor nuestro Dios amén cuando uno habla de familia a veces piensa en el matrimonio y los hijos hablar de familia también es pensar en los abuelos hablar de familia es levantar la mirada está la familia chica la que comparte un mismo techo y la familia y la familia amplia la familia grande la familia a la cual seguimos ligados con aquellos que que la fundaron y cuando los tenemos vivos los abuelos los más ancianos no podemos desaprovechar la oportunidad de enriquecernos con su sabiduría con su presencia con su experiencia Música ¿Quién puede llevarme a las alturas de un nevado Para ver a mi Dios Padre desde lo más elevado? Y desde lo alto divisar a un labrador Que hace surcos en la tierra con su arado ¿Quién me puede hablar de la rudeza de los años Y con toda autoridad decir que estoy equivocado? ¿Quién puede parar a este furioso corazón Que es rebelde pues se encuentra acorralado? La vida no termina a los sesenta Que fuera de mi vida sin usted Sería como un auto de carrera Sin treno, sin volante y sin chofer La vida no termina a los sesenta Que fuera de mi vida sin usted Sería como un cielo sin estrellas Que luce en este nuevo amanecer Solo usted me puede hacer llegar a ese nevado Cuando veo sus cabellos que se van poniendo blancos Solo usted me puede recordar al labrador Cuando veo aquellos surcos en sus manos Solo usted me puede hablar del peso de los años Y decirme con firmeza Hijo, estás equivocado Solo usted me prueba Cuán eterno es el amor Al verlos felices juntos tantos años La vida no termina a los sesenta Que fuera de mi vida sin usted Sería como un auto de carrera Sin freno, sin volante y sin chofer La vida no termina a los sesenta Que fuera de mi vida sin usted Sería como un cielo sin estrellas Que anuncie en este nuevo amanecer Sería como un cielo sin estrellas Que anuncie en este nuevo amanecer Amigos, ya estamos casi llegando al final de este nuestro encuentro Y antes de que cada uno vuelva a sus tareas habituales Me gustaría contarles algunas de las últimas ideas Que con Carlos le dejamos a este asesor de la Comisión de las Naciones Unidas Que nos visitó en casa En primer lugar, le insistimos mucho, muchísimo Que no se olviden de poner en la cápsula espacial El Evangelio El libro, ¿no? Nada de CD Room ni de grabaciones interactivas Que son muy buenas Pero no tienen la calidez de las sabrosas páginas que se pasan una por una Gustando las enseñanzas de Jesús con toda calma Y después, ahí nos metimos en un brete Para tratar de hablar el lenguaje al cual ellos están más acostumbrados Les hicimos una propuesta casi insólita Digo el lenguaje que están acostumbrados porque vieron que hablan mucho de atentados terroristas Y que entrenan cuerpos de élite para desbaratarlos Bueno, pues, nuestra propuesta es que se multipliquen los atentados de amor ¿Cómo? Sí, sí, atentados de amor Se trata de cambiar un poquito el ángulo de la mirada No a la violencia Sí, al amor Y con similar metodología Sembrar amor por todos lados Atentados de amor Anónimos Contundentes Mire, ¿se puso a pensar lo que quiere decir la palabra atentado? En el diccionario lo dice clarito Dice, algo hecho con mucho tiento Sin meter ruido Atentado Con mucho tiento Los atentados de amor tienen puesta su mayor eficacia precisamente en el silencio Y en el anonimato Es decir, yo tengo que hacer algo sin meter ruido Silenciosamente Amorosamente Que beneficie a un vecino, a un amigo, incluso a un desconocido Un atentado de amor es hacer algo bueno para los demás Hacer algo bueno para el otro Y que nunca se entere que fui yo quien lo hizo Un día le barro la vereda al vecino O a lo mejor le pongo una tarjetita con un buen deseo a mi compañero de trabajo En la fábrica, en la oficina Allí donde esté Un atentado de amor es Bueno, usted se va a imaginar mucho mejor que yo No hace falta que le dé todas, todas, todas las pistas No hace falta que le dé las recetas De ninguna manera Pero piense en eso Atentado de amor Sin meter ruido Sin meter ruido En silencio Quien lo lleva a cabo no puede atribuírselos Ni declararse autor del atentado Porque quien lo hace Quizás estará haciendo alguna forma de caridad De solidaridad De entrega generosa Pero Será una buena acción Nunca un atentado de amor Por lo menos No así Como acá Queremos definirlo Así que Propóngaselo Quizás cambiemos de a poquito Ese mundo en que vivimos Si en lugar de Acostumbrarnos a los atentados de violencia Nos acostumbramos a los atentados de amor Hacer algo bueno por un Por un amigo Hacer algo bueno por un vecino Arreglar el pasto de la plaza de mi barrio Quizás Tapar un bache en la esquina Quizás Hacer un regalito Inesperado Hacerle cumplir un sueño A alguna persona que lo tenga Ojalá Esta propuesta Llegue a todos Y que sin darnos cuenta Nos involucremos En un ejército misterioso Casi mágico Que haciendo atentados de amor Vaya sembrando sonrisas Y una mejor calidad de vida Para todos los que buscamos Un mundo mejor Música 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 Un día no será extraño Que cada hombre Que cada hombre pueda ver En el prójimo El reflejo De su ser Música No importará su credo Su raza O su color Música Nuestra necesidad Nuestra necesidad Será el amor Música Un día nuestros hijos Podrán ver más allá De lo que mira De lo que mira nuestra mezquindad Compartirán la tierra Y ya nos llamará Su yo lo que mira nuestra herencia Su yo lo que es herencia universal Música Supe cuando tu amor llegó hasta mí Tu amor llegó hasta mí Que nada es imposible Para ti Música Música Toma en tus manos esta oración Señor Delirio de trovados Música 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 Un día irradiaremos tu luz Sobre los que aún Música No han descubierto tu eterno amor Música Música Y aún viven esclavos De la riqueza el poder Música Y creen que es mejor Tener que ser Música Un día despertaremos Y sabremos Que al fin Música Llegó el tiempo Música Llegó el tiempo de la liberación Música Música No esperes que lo anuncie De manera oficial Música Cuando lo puedas ver Ya lo verás Música Música Supe cuando tu amor llegó hasta mí Música Música Que nada es imposible Música Para ti Música Música Toma en tus manos esta oración Música 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 Delirio de Trovado Claro, para mucha gente Esto puede parecer un delirio Como plantear la vida A contramano De lo que habitualmente dice La sociedad Todos intentan Poner Límites Levantar paredes Encerrarse Y cuando consiguen una familia Donde más o menos Todo está bien Guay con querer salir de ahí No, mire Se lo digo como Como lo vivo Y como lo siento Y como lo creo La familia Es como un gran Aeropuerto Aeropuerto Dije Si, si No, no, no Se me ría Claro Porque Porque los hijos Deben despegar de ella Como los aviones Que parten Con diversos destinos Sin embargo A pesar de que Cada uno Hace su propia Trayectoria Tienen la certeza Y la seguridad De que hay un punto De referencia Sólido A quien recurrir A los aviones Me refiero Y a los hijos Me refiero En el aeropuerto Hay torre de control En la familia Los padres No ejercen El control De los aviones De los hijos Que despegan Pero ofrecen La posibilidad De un consejo Y una orientación Aunque ya se hayan ido En el aeropuerto Siempre habrá combustible Para los que necesiten Recargar fuerzas Siempre habrá Un taller Dispuesto A reparar Lo que se haya dañado E incluso Un hangar Para el reposo Y la recuperación Si hace falta El aeropuerto Ofrece una pista De despegue Y permanece Atento Si hace falta Una pista De aterrizaje Los aviones Saben Que tienen Un destino Y también Reconocen De donde han salido Esperan llegar Lejos Pero también Mantienen En la memoria El recuerdo De ahí De ese El lugar De donde despegaron También saben Y reconocen Donde Descubrieron Las distintas rutas Quienes Les indicaron Las inclemencias Del tiempo Y donde Aprendieron A conocer Cómo sortear Las dificultades Aviones Y aeropuertos Se saben Parte De una misma cosa Cada uno Cumpliendo su misión Según sus características El aeropuerto Abriendo su corazón Al mundo Los aviones Levantando vuelo Pero sabiendo A donde Han dejado Sus raíces La familia Se abre Al mundo Con los hijos Para servirlo Así se multiplican Llegando a los rincones Más increíbles Con una única misión Aprender a vivir Y a descubrir Y a descubrir a Dios En la felicidad Que Él mismo Nos prometió Y que nos preparó Al crearnos La familia La familia Se abre A todos El amor Que nació De una pareja Se multiplica En los hijos Amor Que de a dos Se construye Amor Que se Multiplican Que crecen Esa misión Y esa tarea Es un desafío Porque muchos Confunden Ese amor Con una especie Extraña De egoísmo Que crece Como maleza Y que arruina La pista De aterrizaje Y de despegue El amor Que se guarda No fructifica El amor Que se da Está llamado A cosas Muy Pero muy Superiores Tiempo se cambió Tiempos tan violentos Nos han tocado vivir Muchos no saben Dónde se consigue La fuerza para seguir Y si escuchando Voces tan distintas Caíste en la confusión No desesperes Abre tus oídos Aquí va una solución Ama Y haz lo que quieras Ama Y al fin verás Nuestra fuerza no está Puesta en las armas El dinero O el poder Tenemos paz Que viene de lo alto Nada nos puede vencer Ya no queremos Guerras ni violencia No más odio Ni rencor No Es que el poder Volverá nuestra esencia Revolución Revolución del amor Ama Y haz lo que quieras Ama Y al fin verás Bien fuerte, vamos Ama Y haz lo que quieras Es hora que podamos ser felices Y dejemos de llorar Tenemos todo frente a las narices Y lo dejamos escapar Amo a esa gente Que entrega su vida Dando hasta su corazón No tienen miedo No tienen miedo Siembran alegría Y su himno es esta canción ¿Qué dice? Ama Y haz lo que quieras Ama Y al fin verás ¡Abra la mano! Ama Y haz lo que quieras ¡Bien fuerte! Ama Y al fin verás Ama Y haz lo que quieras ¡Bien fuerte! Ama Y al fin verás Ama Y haz lo que quieras Ama Y al fin verás Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias Podríamos darle un fuerte aplauso A Jesús ¿No? Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.